¿Se cae otro atrás? Cae uno Ay, esta arma no me gusta Te quiero esta, gracias Lo siento, lo siento Mato a este y te lo regreso Bueno, a ver si puedo Dice Bruno, ya estoy entrando, ya era hora Ya había tardado en no meterte Cuanto tiempo te metió de cola, no, es una hora Dice, ¿cómo que está corra de avatar? Sí, está corra de avatar Hubiera preferido a Aang Pero bueno, obvio, no nos iban a dar gratis Aang no nos van a vender Hay un montón de guardias Hay una imaginación A no sé qué, a no sé qué es un robot Bueno, bueno, bueno ¿Por qué aparecieron más? Aquí dejo minis para los que no tengan Creo que hasta que no matemos a Zeus No van a dejar de aparecer los robots Dice, ahora tengo 49 fantasmas Vamos, vengan Maten a Zeus También me ve, no sé qué cosa da Tengo que matarlo Dice, buenas noches Llegó, llegó algo tarde Ojalá me perdones No te preocupes Es que Gabriel El chiste es que se pase al steam Vamos, denle, denle No se muere este hombre Es inmortal Ah, ya se hará ahora Que se me lo diera ¿Qué dejó? Bombardero ¿Qué te parecen los nuevos medallones Y el pase de batalla? La verdad me encantaron Ay, gracias por el aventón Casi me mato Casi me mato Está chino A mí me encantó Dice Dice Carlos Manda Saludo bro Claro que sí Un saludazo para Carlos Un fuerte abrazote Un abrazo bien fuerte Y espero que estén muy bien Espero que estén muy bien Que estén pasando la chido Viene la gente Viene la gente Viene la gente No cae gente Se va, se va, se va ¿Se fue? ¿A dónde se fue? Viene otro, vino otro Viene otro Acá No hay gente Vamos, vamos ¿Te cae otro atrás? Cae uno Ay, esta arma no me gusta Prefiero esta Gracias Lo siento, lo siento Mato a este y te lo regreso Bueno, a ver si puedo ¿Para dónde se fue? Se cayó Ten, den la escopeta Me llevo a la otra Ah, mira Aquí hay una gris Ten A ver si esta arma Dispara mejor Ahí está Sí, me llevo esta ¿Vas a querer la escopeta? Aquí está Eh, sí Eso es Prometo a jugar El único juego Es el de Medallion que está abajo Dale Voy a buscarlo Creo que lo tengo por acá Ala Creo que era este Sí, era este Ese sí me lo quedo Me quedo en Medallion Ah, ya vi Qué habilidad da este Eh, miralo acá Acá Ok Le pego, le pego, le pego No le pude pegar Dice bro ¿Se podrá jugar mañana? Sí, mañana sí se va a poder jugar Voy a tratar de jugar Con la mayoría de personas Ya te revivo Ok Me hice mal mi box Ayúdenme a revivir Cierra bien, porfas Que el Goku ¿Los Medallones Tienen alguna habilidad? O nada más Dan escudo ¿Ah, sí? No, tienen habilidades Ah Ah Este que tengo Creo que es el que me deja Estas cositas Como unas fantasmitas Dice O juegas en PC Juego en PC Juego en una PC Mataste a uno Buena ¿Era Era uno nada más? Eh, no Mira su escuadrón por ahí Ok Vamos a parar Para buscarles Ay, ese nombre de Juan No me cae bien Creo que no nos vamos a llevar bien Bueno Bueno, muertos Dice Es un gamer pro Pues hay más o menos Más o menos Sí Aunque la verdad Yo te no estoy haciendo nada Mi team es el que me está dando carry Mi team me está dando carry Quedan dos personas Y ganamos la primera partida De la temporada Dos personas Y ganamos la partida Dos personitas Y ganamos la partida Ojalá Ojalá Ese fantasma Juan Es novio De Carla No Tú me enviaste Una familia De fantasmas Cuando vea yo Van a tener acá Sus fantasmitas Pobrecito de mí Acabas Acabas ¿Dónde está la gente? ¿A dónde? A ver ¿Dónde estás? Acá ya te vi Oh, les da chingón esta cosa para rotar Dice ¿Sabes que los fantasmas Tienen un apellido? No Cada uno No sé Debe estar metido en la tormenta Creo que es Que vayamos haciéndole Sí Uno se murió en la tormenta Justamente Ahorita que dijiste Dice El apellido de los fantasmas Es Ícono Superprime A la madre Suena que me van a comer vivo Dice En Chile Son las 2 con 30 Ala Aquí son 11 11-29 11-29 Queda uno Y aquí está Vamos Un disparo más Vámonos Let's go La primera Partida Ganada de la temporada Estuvo algo fácil Divertido